La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez mantiene los diferentes operativos activos para mantener la tranquilidad de los benitojuarenses. Durante el temporal de lluvias que ha impactado la región en los últimos días, la corporación ha extendido su labor de vigilancia y extendiendo en gran medida los apoyos a los ciudadanos que lo requieren por imprevistos originados por el mal tiempo. Así, Pasajeros Seguro, Comercio Seguro, Ejercítate Seguro y Obra Segura son instrumentos de vigilancia que permiten la prevención de delitos mediante esquemas de vigilancia, prevención y disuasión. Asimismo, filtros de revisión y detección de vehículos irregulares continúan implementándose en puntos estratégicos del municipio sin importar las condiciones climáticas. El operativo de Obra Segura revista particular importancia debido al gran número de oficinas, empresas y edificios en construcción en los que laboran miles de personas y que por lo tanto requieren trabajar en espacios seguros. Personal de la Secretaría coadyuven en la vigilancia de las construcciones a fin de inhibir la introducción de armas, estupefacientes y otros objetos ilícitos que pudieran significar algún tipo de riesgo para los trabajadores, por lo que estos recorridos seguirán de manera aleatoria. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.